¿Cómo se han tenido temas de mayor importancia? Son temas que ponen en la mesa asuntos que estamos viviendo ahora todos los órganos reguladores del mundo. Son temas que ponen en la mesa problemas que tenemos que enfrentar a todos los reguladores del mundo y eso es un gran foro para identificar claramente los problemas y empezar a abordar sobre las soluciones. No hay soluciones, no hay recetas mágicas en estos problemas y se ponen en la mesa la experiencia de muchos en estos temas y por eso es muy útil que todos los abordemos en este tipo de foros. Pues antes que nada que el mercado es muy dinámico, que estos sectores están cambiando con un dinamismo extraordinario, que tenemos que entender que están moviéndose muy muy rápido, que los órganos reguladores tenemos que encontrar nuevas soluciones para los nuevos problemas y no aplicar viejas soluciones para los nuevos problemas. Que tenemos que entender que hay una demanda muy importante de datos, que hay una demanda muy importante de espectro y que hay jugadores que antes no conocíamos. Antes la regulación estaba sobre todo enfocada al mercado de la telefonía, a cuestiones fijas móviles y ahora convergen cualquier cantidad de cosas, servicios móviles, fijos, los over the top que presentan contenidos, ofrecen sin ninguna duda retos muy muy importantes. Y otro aspecto es muy importante la importancia de contar con auténtica competencia en estos sectores. Competencia que les traduzca en mejor calidad y más servicios para todos los consumidores. Pues bueno, los puntos que se han planteado ponen de relieve que los problemas que luego parecen ser muy locales son realmente problemas de todo el mundo. Estamos viviendo todos, todos esto. El Internet es global. Los problemas que están viviendo precisamente con los carriers, con el Internet, son problemas que nos afectan a todo el mundo y que tenemos que resolverlos en forma coordinada. Llama la atención que muchos de ellos, dado que trascienden fronteras, demandan una mayor colaboración entre organismos reguladores. ¿Qué son las preocupaciones de la economía y la economía y la economía y la economía y la economía? Pues son compartidas las preocupaciones, sobre todo nosotros en México estamos buscando una mayor competencia. Necesitamos que haya una mucho mayor competencia, que haya mayor inversión precisamente para tener mejores servicios, una mayor calidad, mejores precios y estamos seguros de que eso se logra solo a través de la competencia. Generar como organismos reguladores las condiciones que permitan atraer inversión y que haya una mucho mayor competencia. Claro, siempre será mucho más atractivo para cualquier operador tener infraestructura desplegada en los lugares de alto consumo, en los lugares donde hay un mayor retorno a la inversión. Consideramos que los reguladores tenemos que poner las condiciones necesarias para lograr, y también a través de incentivos, que esta cobertura se dé dentro del país. En México estamos buscando que se dé a través de banda ancha, desde luego. Es un mandato constitucional y bueno, estamos trabajando, estamos trabajando allá. Con la reciente reforma constitucional tenemos asignados 90 MHz de la banda 700, como sabes, es una banda muy, muy noble para tecnologías de banda ancha, y se prevé la inversión que sea público o privada. Es un proyecto muy ambicioso, 90 MHz continuos en todo el territorio nacional, únicamente para vender servicios mayoristas. No se pretende que este operador de la red mayorista de banda ancha sea un vendedor al último usuario, el consumidor final. Pero sí pone a discusión del mercado, lo que además va a traer otros competidores, servicios mayoristas. Se pretende que sea a través de una inversión público-privada. Pues nosotros vemos un futuro muy halagador. Creemos que se tomaron las medidas importantes en la Constitución. La ruta está claramente señalada por la Constitución. Hay un nuevo entorno, hay un nuevo órgano regulador que es autónomo y demás, que además ve la parte de regulación y la parte de competencia, lo cual también es importante y novedoso, porque ya no hay forma de ver los efectos regulatorios si no es junto con la competencia. Creemos que los pasos están dándose en la dirección correcta y estamos seguros que eso fomentará que haya mayores competidores y por tanto mayor oferta de servicios y mejores precios.